Más agua al culé, papas al guisado Bastante agua al caldo, eran muchas bocas, eso había tocado Siempre regañona, eso te agradezco Con sudor y esfuerzo formaste unos hombres, eso es de respeto Siempre una guía, mujer impecable Cómo agradecerte todos esos días, fuiste siempre mi ángel Muchas gracias madre, por todos los años Te partiste el alma, sacaste a tus hijos siempre adelante Un amor tan puro Te privaste de cosas por primero darle todo a tus hijos Cómo agradecerte todos esos días que no había abundancia Puros compromisos, tú me empujaste por el buen camino Pese a los tropiezos siempre me entregaste ese amor divino Aún no me explico cómo le habrás hecho Te partías en siete, eras una sola, por eso te admiro Tienes siempre el tiempo para cada uno Aunque diferente, pero hoy lo entiendo como el mío ninguno Pese a las decepciones que te hice pasar Nunca te avergonzaste, todo lo contrario me impulsaste más A salir del hoyo en que un día caí Muchas gracias Chile, a todos tus consejos aún los llevo aquí Que orgullo madre, también ser irajera y poner muy en alto también tu apellido Tus padres te hicieron una persona tierna, la mejor señora, repito y lo afirmo Cecilia hermosa, gracias por tus días Tu amor de madre lo quiero tener por toda la vida Cecilia hermosa, gracias por tus días Tu amor de madre lo quiero tener por toda la vida Jehová de madre lo quiero tener por todas las cosas Un saludo en que un día caí